...comprano con Rodrigo Pérez en Recoleta porque no se retiró un escenario de un evento que se realizó ayer y resulta que hoy día las personas que vuelven a su actividad laboral, vuelven a su trabajo en una zona en que además hay muchos hospitales claramente también sigue complicado el tránsito. Rodrigo, ¿cómo va la cosa ahí? Complicadísimo, complicadísimo el tránsito todavía porque sigue cortado, no vemos trabajadoras retirando nada del escenario lo que sí llegó Carabineros, vemos a un efectivo de Carabineros, llegaron tres en las motos, dieron una vuelta al escenario de hecho y se mantiene justamente en la esquina y aquí me decía de hecho un vecino que esto está así desde el día jueves aproximadamente y que el caos con la ambulancia era preocupante. Desde el día jueves que esto está cortado y ha sido complicado para la ambulancia el mismo tránsito de la gente que viene a retirar los deudos. ¿Cuántos hospitales tenemos acá en el sector? Aproximadamente seis. Seis, mira, imagínate, aproximadamente seis, o sea, considerando el servicio médico ilegal es un punto importantísimo y tenemos imágenes aéreas también que les vamos a compartir para que ustedes vean cómo está este sector y cómo está además el sector del escenario. Ustedes lo están observando ahí, José Prín. No, sí, la imagen es clarísima del problema que hay con la congestión y ahí ese cruce que es donde estás tú en Santo Tumón con Avenida La Paz. La situación, bueno, es complicado por lo que decían ahí, ¿no? No solamente los centros asistenciales en total seis, sino que también está el servicio médico legal que presta un servicio fundamental. Fundamental, fundamental para la ciudadanía en general. Gente, por ejemplo, que pierde un ser querido en circunstancias en que tiene que ser analizado por el servicio médico legal y después tiene que ir a retirar también a un ser querido que falleció. O sea, es un punto muy sensible desde ese punto de vista. ¿Y sabes por qué es un punto tan sensible? Y ahí uno se pregunta, ¿dónde está la empatía por las personas que tienen que transitar en esa zona? Que, claro, no es un lugar de trabajo normal y uno se va a una oficina, se van a centros de salud. Sabemos que ahí tienen que llegar también pacientes. Probablemente personas que tengan que retirar a sus familiares desde el servicio médico legal. Y claramente hay una situación ahí mucho más compleja, Rodrigo. Por eso uno no entiende cómo no se trabajó toda la noche. Oye, ¿cuántas veces se ha trabajado toda la noche para retirar esto? Porque a lo mejor ellos descansaron en la posibilidad de que iba a bajar tanto el nivel de personas que están en Santiago, porque probablemente a raíz de las vacaciones, que se llevan en el colegio. Claro, muchos se toman libres, pero no es la mayoría. Pues aquí estamos viendo personas trabajadoras que tuvieron que salir más temprano hoy día y se encuentran con esta tremenda congestión. No, es probable que no hayan ni siquiera alcanzado a salir más temprano porque no tenían idea de que esta cuestión iba a estar así. Ese es el problema, porque por último se les avisa. Pero si ya no se hizo, o sea, claramente nos encontramos con este problema en el lugar. ¿Con quién estás hablando, Rodrigo? Estaba hablando ahí con un caballero que trabaja de taxista, me dice muchos días acá, si de verdad me tiene chato, así literalmente me decía eso. ¿Cómo? Felicitamos al alcalde, pues. Felicitamos al alcalde, dice ahí el conductor. Y claro, porque algunos dicen lo mismo que estabas comentando tú. Bueno, hay un estadio, hay otras zonas donde se puede hacer esto. Y la verdad, yo no sé, bueno, ustedes tienen la imagen aérea y pueden verlo ahí más en detalle. Y acercamos justamente esa imagen hacia el sector del escenario. Yo no sé si ustedes logran ver a alguien trabajando. Al menos lo que yo vi es que no había nadie trabajando. Usted, vecino, es de por acá. Hay unas camionetas. ¿No se ve nada? Ya. Le voy a preguntar al vecino. Usted que vive aquí mismo, ¿hay alguien trabajando en el escenario? No, nadie, nadie. Nadie. Aquí los vigilantes privados que tenían la calle Costa, aquí en Santo de Moscú, en Avenida La Paz, se fueron a las 12 de la noche y estos despuntos lo acabaron botados. O sea, se fueron y dejaron todo botado. Se llevaron lo más importante de ellos, la nación y los equipos. Y el escenario lo dejaron ahí a la buena de Dios. Pero no creo que aquí a alguien se la haya olvidado. No, 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 no. O sea, ¿sabían que iba a quedar el escenario? A propósito lo hace el tipo. Pero mira, te das cuenta, eso es lo que nos llama la atención. ¿Qué hora es ya? Van a ser las 9. Van a ser las 9 de la mañana. O sea, estamos en el horario peak del tránsito, en un sector de emergencia. Y al menos lo que vemos desde acá es que no hay gente desmontando el escenario. No tenemos horario todavía. Y lo que nos decía el vecino. ¿Ah, José Prín? Es que se extiende el horario peak. Porque si el horario peak llegaba hasta las 9, 9 y media de la mañana, claramente hoy día va a ser por mucho más. Y probablemente complicado toda la mañana. Porque además lo que vemos son unas camionetas, pero para retirar ese escenario se necesitan camiones grandes. No, sí, porque esas camionetas retiran equipo. Oye, José Prín. Sí. Mira. José, mira. El caballero acá dejó el auto acá. Lo tuvo que dejar ahí presionado. ¿A dónde va? Voy a médico y resulta que si no me vengo a pie, pierdo la hora. Pierdo la hora, voy a una terapia. ¿Y ahí le van a pasar un par pedido? Dios quiera que no, porque resulta que el señor alcalde se rompió allá. Ya pasó, esto está del viernes pasado. El viernes pasado veníamos por Santo Dumont porque está cerrado Recoleta. Oye, me imagino que la hora la está esperando hace rato. Ya. ¿Y dejó el auto ahí nomás? No me queda otra. ¿Cómo voy? Mira. Toda la razón. ¿Le das cuenta? Muchas gracias, no lo quiero otra vez más. Chilito, para ella media. Bueno, cuídese que la ve bien. Hola, que no le pasa. ¿Te das cuenta? Rodrigo, por eso hablamos de una falta de empatía. Imagínate si alguien va a una emergencia. Te escucho, Pri, José. Por eso yo hablo de una falta de empatía, porque no se piensa en que cuántas personas tienen que pasar por este tremendo dolor de cabeza, arriesgando, por ejemplo, el caballero, un parte. Claro, pero si no va a perder la hora médica. O sea, sería ya tirado las mechas que más encima le pasen un parte. Y segundo, además, personas que, ¿por qué tienen que asumir el costo de un trabajo que no se hace? Mira, sí, es que, bueno, aquí eso es lo que me estaba contando el vecino. Imagínate, aquí van a pasar los de la dirección municipal, de los de tránsito, y le van a sacar la multa, y le hay que ir a apelar después nomás, y contar un poco que este día había taco, y por eso se tuvo que poner acá. Mira, y el carabinero está ahí intentando de alguna manera organizar esto, un carabinero que podría estar ahora en otras funciones, y está acá tratando de organizar un poco el cabos vial que tenemos en esta esquina, y que por lo demás es desde el jueves. Desde el jueves, medio día cortaron todo. Desde el medio día del jueves, imagínate tú. Rodrigo, mira, es que carabinero... Voy a tratar de acercarme a algún conductor. Es bien poco lo que carabineros puede hacer ahí. Podría algo ordenar, pero agilizar el tránsito ahí es imposible. Mira esta información, porque esta información, tiene que ver con lo que ocurre ahí, y es de Independencia, la Municipalidad de Independencia, porque parece que estamos justo ahí en el límite de las dos comunas, con Recoleta. Dice, desde el jueves 14 de septiembre, a las 0 horas, al 19, a las 23.59, o sea, esto era hasta las 2 de la noche. Estamos atrasados. Claro. Avenida La Paz se encontrará cortada, desde Carlos Lorca hasta Plaza La Paz, por la realización de actividades de fiestas patrias en Recoleta. Entonces, el evento es en Recoleta, que es la comuna de al lado, pero esto debió haber estado despejado a las 12 de la noche. No entiendo que ellos se fueron a las 2 de la mañana, dejaron todo ahí tirado. Claro, porque se supone, claro, el flyer dice que efectivamente hasta las 23.59 va a estar interrumpido. Tienes razón. O sea, en el fondo tendría que haber sido mantelado antes. Pero pongámonos en el caso de que se alargó el evento, no seamos tan... Se alargó el evento. Pero uno esperaría que por último, si se alarga el evento, que por lo demás es una explanada preciosa para hacer evento, y sobre todo significativo desde el punto de vista si hay un homenaje a personas que ya no están, qué sé yo, maravilloso, como Víctor Jara, que entiendo que fue un homenaje también a él, al gran folclorista chileno. Bueno, resulta que está bien, pero se trabajarán entonces toda la noche para sacar el escenario, para que hoy día a las 6 de la mañana ya la cosa esté habilitada, digamos, para que la gente pueda circular. Tienes toda la razón. Porque la rabia que uno le da, y me imagino que el automovilista, quienes pasan ahí en bicicleta, en moto, porque aquí están todos afectados. Mira, saludos en terreno. El tema es que no hay nadie trabajando, porque podrían estar trabajando desde las 6 de la mañana, ya y uno esperará, pero resulta que no ha llegado nadie a trabajar para retirar el... Claro. A nadie le importa. Ponle tú. Estamos atrasados. Claro. Oye, este taco, pero están desmantelando, están atrasados, perdón, chiquillos. Sí, pero al menos están trabajando y ustedes ya pueden estar atrasados, Rodrigo. Yo imagino que por ahí también pasa el enojo, ¿o no? ¿Rodrigo? Oye, sí. Mira, que dos horas de taco ya llevamos acá. Dos horas de taco en este mismo punto. Y hay un video, de hecho, que estábamos compartiendo de los mismos vecinos. Mira, aquí yo me voy a acercar, porque justo se generó una pausa. ¿Cómo está? Buenos días. Brevemente, ¿a dónde van? A Colina. ¿A dónde? A Colina. A Colina, y se ha bancado todo el taco. ¡Oh, qué horrible! ¿Avanzo con usted? Porque aquí avanzamos... A venir a la paz con el taco. A venir a la paz con el taco. Sí, así que... ¿Qué tal? Porque algo está cerrado acá. ¿Cómo? ¿Está cerrado acá, po? Claro, porque hay un escenario que no lo han retirado. Ah, con razón. No, no, no. No, no, no. Era un homenaje ayer, o un homenaje, bueno, una actividad cultural que le hicieron acá, pero dejaron el escenario y no hay nadie todavía de montar. No, no, pero bueno, ojalá lleguemos luego, porque hay que trabajar. Sí, no, creo que siempre ya. Cuídense, vaya nomás, vaya nomás, no se preocupe. Oye, mira, hay un registro de vecinos que me lo estaban compartiendo. A ver, hay un registro del día jueves, del día jueves reclamando acá en este mismo punto. A ver. Y hay además un registro de hoy en la mañana que están describiendo justamente cómo los autos pasaban, se topaban con el escenario, porque no había nadie controlando, y se tenían que regresar. Ahí el señor director nos va a indicar cuál de los dos vamos a ver primero, pero de verdad es bien gráfico. Así que por favor, José Prín. Estamos viendo la imagen del jueves, a ver quién es lo que dice. ¿Le alcanza? Ah, de la municipalidad. Claro, la gente ya está denunciada porque están interviniendo las calles, probablemente no sabían lo del evento. Mira el caos que hay. Santo Dumont con Avenida La Paz o Carlos Lorca. Ah, es un vecino. Es como en la tarde. Es un vecino que está grabando. Claro. Todo colapsado hasta la avenida Verón. Ya, mira, desde el jueves. El viernes, cuando uno espera, ya si mira todo... No, viejo, no me interesa hablar contigo. Ahí viene con la información. Por favor, deje de grabarme. No, pues no puedo. Ah, estamos en la calle, es pública en la calle, viejo. Tiene toda la razón. El corte. Alcalde Durán. Ni siquiera le dijo por qué. Ya, mira, parte el jueves. Y uno supone que por la celebración de las fiestas patrias ya puede haber algunas zonas más intervenidas, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con la celebración? Tenemos el fin de semana largo, el sábado, domingo, lunes y martes. Pero resulta que como que si se les hubiese olvidado que la gente tenía que volver a trabajar hoy día miércoles. Él les da lo mismo. Bueno, lo que pasa es que puntos de intervención hay en todo Chile cuando hay fiestas patrias. El asunto es, claro, que una vez que terminan las fiestas patrias ya las calles tienen que estar habilitadas. Y otro punto también, por el tamaño de ese escenario, por lo importante al parecer que fue... Porque va a demorar el retiro. Y lo grande que fue el evento. Y vuelvo a existir, la Plaza Loreto tiene una explanada espectacular para hacer eventos, claramente. Y homenaje y todo. A lo mejor hay que replantearse si es que esa explanada se puede usar por tantos días. O a lo mejor se tendrá que usar para eventos puntuales. Por ejemplo, invento. Rodrigo, por ejemplo, que se levante esto a partir del día ya feriado y esté un día al escenario o dos días máximo al escenario y ya el día 19 van a haberlo ocupado para desmantelar y volver a toda la normalidad. No sé. O sea, uno empieza a pensar cosas de todo tipo. Claro, porque hace el oculto el día 19, si al otro día es hábil. Podrían haberlo hecho, no sé, el 17 o el 16 y tenemos los otros días para desmontar. Yo me imagino que hubo varios días ahí. No tengo la certeza, pero me imagino que si esto se interrumpe el jueves con mostrar la grabación del vecino, esto tiene que haber sido durante todo el fin de semana que hubo una serie de eventos culturales en ese sector. Sí, se habrá ocupado todos los días, Rodrigo. Mira, es que estamos viendo aquí algo, a lo mejor ustedes me pueden ayudar. Probablemente se está suspendiendo el tránsito en otro punto porque vemos que al menos por Santos Dumont está llegando menos vehículos. Parece que están despejando el tránsito. Esto estoy diciendo totalmente de manera preliminar. Estoy buscando la información. A ver si se está desviando en otro punto. Pero la verdad es que, claro, esto tampoco soluciona. A ver, esto aleja el problema de esta esquina, pero si están desviando en otro punto va a ser la misma congestión en otro sector. Estoy buscando la información. Mira, y lo otro que me comentaban, que también es un dato no menor, es que al lado, déjame aportarte este dato no más, José. Al lado está el servicio médico legal. Imagínate las familias que estaban acá y que el día jueves y viernes estaban complicadas justamente por los decibeles, por los ensayos, por las pruebas de sonido y hablaron, creo, para poder intentar de alguna manera que los dejaran en su momento tan íntimo y tan difícil de la despedida, de la partida de un ser querido, en medio de pruebas de sonido a menos de 50 metros. O sea, a ver, es un lugar muy complicado además para hacer un show, por así decirlo, ¿no? Sí, por eso se me pasaba por la cabeza como replantear el lugar. Si bien la explanada, como digo, es preciosa, es un acto cultural, homenaje, qué sé yo. Hay que replantearse quizás el tema porque nos están llegando mensajes de gente que está viendo el programa de nuestros amigos de tu día que nos dicen, por ejemplo, que tienen ahora un sepelio, un funeral de un ser querido a las 11 de la mañana y obvio, el ingreso por Avenida La Paz se complica. Hay un ingreso, digamos, por otro lado, pero también, bueno, genera cierta incertidumbre. Hay gente que está en el servicio médico, pero además, convengamos que si esto estuvo durante todo el fin de semana, tiene que haber habido mucha gente durante el evento el fin de semana. Tiendo a pensar que el funcionamiento del servicio médico legal no fue todo lo normal que a lo mejor debería haber sido. Lo desconozco porque no estuve ahí. Pero también tiendo a pensar que podría haber generado algún trastorno en algo tan sensible, digamos, tan importante como en el servicio médico legal. Es que tiene un punto súper importante porque aquí el trastorno se genera en una zona que es altamente sensible. No solamente hablamos de los hospitales, el servicio médico general el servicio médico general y también el legal, perdón, y el cementerio general. Entonces, la verdad es que es una situación que además tenemos la incertidumbre porque no se está trabajando hasta ahora. Sería muy distinto si estuvieran llegando los camiones. Entonces, hacen un evento, dejan el escenario ahí y les da lo mismo. Oye, si nosotros somos aquí bien condescendientes, es decir, enredo vial en recoleta. Olvidaron sacarle el escenario. Nunca estuvo, parece, ni siquiera en carpeta sacarlo inmediatamente. No sacaron el escenario. No es que se les haya olvidado. No quisieron sacarlo. No quisieron normalizar el tránsito. Hoy día miércoles, que es un día hábil, parece que tenían ganas de irse de vacaciones, ir a descansar, a lo mejor por trabajar todo el fin de semana. Pero qué culpa tiene la gente que va a esa zona. ¿Qué pasa? Y, Rodrigo, hay gente que también nos está diciendo, te lo aporto como dato, que el evento terminó a las 7 de la tarde. Eso es lo que nos dicen. Con luz de día, todavía. Claro. A las 7 de la tarde. Nos dicen a través de WhatsApp. Claro. Y uno puede decir, mira, quizás en la noche es difícil trabajar, pero entiendo que este escenario, Rodrigo, lo empezaron a montar en horas de la noche. Claro. Imagínate todas las horas que han pasado. Ahora, mira, para aportarte el dato que yo supuse. Están realizando una medida de mitigación vial en Santos Dumont con recoleta. Y es por eso, entonces, que por Santos Dumont hasta este punto, es decir, desde Oriente a Poniente, está llegando un poco menos de tránsito. Por Santos Dumont con recoleta están haciendo esta suerte de mitigación vial. Es decir, que no cortan el tránsito absolutamente, pero, bueno, tratan de impedir que llegue tanto vehículo acá a este sector. Me llama la atención, y aquí quiero ser súper justo con la información, que ya sean las nueve y casi cinco minutos de la mañana, si el show terminó a las siete de la tarde de ayer, todavía creo yo no observar a nadie trabajando en el escenario. Hay un par de camionetas ahí en el sector, pero yo no sé si son trabajadores, pero no veo nadie. Ni a Nandamio, ni nada. Yo, mira, diría, hay un carabinero acá intentando de alguna manera resolver esta situación, pero el problema no se va a solucionar si es que el escenario no se retira. No, evidentemente, se ven, la imagen del dron que tú enviaste, se ven dos camionetas que están cargadas, pero que están cargadas al parecer con equipos de sonido o cosas que digamos sensibles, que no tienen nada que ver con el aparataje del escenario, que es muy grande por lo que se ve, el escenario es tremendo, muy bonito por lo demás, pero grande, y que tiene una serie de andamios y todo eso tiene que retirarse con camiones. Claro. Acá hay una empresa que ofrece este servicio, digamos, se lo tiene que llevar en algún minuto. Ahora, seguramente alguien dijo, ¿sabes qué? No, no te preocupes, mañana lo sacamos. Y además que uno no sabe ni siquiera cuánto rato se van a demorar en sacar el escenario, Rodrigo, sí, es un tremendo escenario. Grande, ¿no es que en dos patadas llegamos y lo desalmamos? Claro que sí, pues claro que sí. Y lo que tú dices, José, es súper verdad, porque aquí nosotros debiésemos observar al menos camiones para cargar entonces toda la estructura del escenario. Los camiones yo no los observo, observo unas camionetas que aquí Darwin con el Zoom nos puede ayudar para ver si es que son trabajadores o no, si es que son del servicio médico legal, pues la verdad es que no. Mira. Se ve mucho movimiento. Perfecto. Rodrigo, mantente con esa imagen. Cualquier novedad ahí nos cuenta, parece que ha bajado el flujo de vehículos porque hay una intervención a un par de cuadras ahí en Santos Dumont para que no llegue tanto vehículo a ese punto, pero es importante porque además muchos tienen que llegar a sus horas médicas. El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, está al teléfono con nosotros y ahí usted nos puede aportar más información, alcalde. ¿Usted sabía de este evento? ¿Sabía que tenían que retirarse? ¿Contemplaba el retiro del escenario para el flujo de vehículos a partir de hoy día o no? Buenos días. Hola, alcalde, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Bueno, mira, primero aclarar creo que es importante decir Avenida La Paz es una avenida que es límite entre Independencia y Recoleta y la actividad que hay en la que hubo en la Plaza La Paz es una actividad organizada por la Municipalidad de Recoleta, no es una actividad de mi municipalidad, de mi comuna. Nosotros en general hemos sido un poco reticentes a que se realicen actividades en esta plaza, por supuesto entendemos la importancia de que se realicen actividades culturales, pero la verdad es que más de una oportunidad ha generado dificultades, especialmente porque se trata de una zona llena de hospitales, de servicios públicos que requieren una complejidad y que requieren una movilidad especialmente expedita. De manera que en general nunca hemos sido muy partidarios de esta actividad. Sin embargo, esta actividad organizada por la Municipalidad Recoleta, dado que se hizo en un periodo en que había disminuido el flujo vehicular, porque muchos autos se fueron fuera de Santiago, no generó grandes problemas, a pesar de que siempre es un poco complejo. Hay que recordar que esto se cerró a partir del 14, de manera que tuvimos jueves y viernes ya algún nivel de dificultad. Y como ustedes bien dicen, efectivamente el hecho de que hoy en la mañana no esté completamente expedito, siendo el día lunes un día especialmente complejo, nos parece complicado y efectivamente esperamos que Recoleta retire a la brevedad posible para terminar con esta situación. Oye, alcalde, bueno, ahí, sobre todo en esa zona, Independencia contra Recoleta son primos hermanos. Y obviamente me imagino que el tapón que se produce ahí también le afecta a la circulación en su comuna. Bueno, y también es un lugar súper sensible por el que está el servicio médico legal, por la cantidad de hospitales y servicios de salud que hay. Y ahí veíamos un vecino que se estacionó mal y lejos, digamos, porque si no, iba a perder la hora. Estamos hablando de gente que muchas veces pide su hora con seis meses de anticipación porque no hay. Claro, debe estar en un tratamiento. Entonces, ¿usted cree prudente seguir haciendo eventos tan grandes? Porque uno entiende que esa plaza es súper sensible y los actos que se hacen ahí también son muy significativos y son importantes. Pero a lo mejor, porque esto ya empezó a interrumpirse el jueves y estamos a casi una semana interrumpido el problema. A lo mejor habría que acotar las cosas ahí. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero reiterar, efectivamente nosotros en general no somos partidarios de hacer eventos de varios días en este lugar y se lo hemos planteado a Recoleta en buena onda porque efectivamente está el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital San José, el Hospital del Cáncer, el Hospital Roberto del Río. O sea, es una zona que tiene un nivel de saturación muy importante. Muy importante. Distinto es, por supuesto, que en una fecha muy importante se realice un funeral de estado, alguna cosa que requiera el uso de la Plaza La Paz. Por supuesto, nosotros colaboramos, facilitamos. También aquí en el verano se hace el WOMA y la verdad es que salvo un año que tuvimos alguna dificultad, no ha generado grandes problemas porque se hace en febrero en un número menor de días y por tanto el hecho de que se haga en el verano hay un parque vehicular menor, en fin. Pero esto de esta semana nos parece que fue una cantidad de días excesivo y muy especialmente un día lunes en la mañana es obvio que esto tiene que estar completamente despejado. ¿Se ha conversado, alcalde, con Recoleta respecto a este tema? Sí, perdona. Y decir una cosa bien importante. La actividad la organiza la Municipalidad Recoleta, pero todo el taco se genera íntegramente en Independencia. Porque Recoleta tiene la posibilidad de circular por Avenida Recoleta. El problema es que Avenida La Paz circula la gente que va desde La Paz hacia el Poniente, desde La Paz hacia Independencia y por tanto nosotros absorbemos este taco, insisto, lo entendemos como parte de las actividades de la ciudad, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo para que en momentos críticos como un día lunes efectivamente esté despejado. Bueno, en el fondo es ponerse en los zapatos de las personas que transitan por ahí, pero ¿ustedes tienen alguna noción de que ahora podrían empezar a retirar el escenario? ¿Le han dicho algo desde Recoleta? No, no nos han dicho, pero efectivamente esto terminó ayer en la noche. Nosotros hubiésemos esperado que se hubiese iniciado a desmontar desde anoche mismo. Otras veces ha ocurrido así que en la misma noche que hay equipos con iluminación, en fin, que permite trabajar durante la noche y esperamos por supuesto que ojalá durante la mañana pueda estar retirado esto o durante el día porque como ustedes mostraron efectivamente no son cosas que se sacan en una hora, digamos. Sí, Alcante, le queremos agradecer este contacto y ojalá que esto se plantee de forma definitiva sobre todo para evaluar la posibilidad de usar ese mismo lugar para efectos, o sea, para algunas actividades posteriores. La verdad es que es bien complicado para el tránsito de las personas y sobre todo lo que hemos destacado aquí, usted también, alcalde, es una zona muy sensible. Le agradecemos el contacto, alcalde. Bueno, bueno, que esté muy bien. Rodrigo Pérez tiene información relevante. A ver, Rodrigo. Lo que pasa es que estoy con Isabel, claro, Isabel me está contando, Isabel es vecina de acá del sector, yo perdí el retorno, pero Isabel me estaba contando que era, usted me decía, literalmente un infierno. Vi ambulancia atrapada, ¿cómo fue lo que vio? Sí, esto empezó el jueves, pero el viernes yo me deporé como una hora desde Recoleta hasta acá. Y venía una ambulancia y pedía por parlantes que lo dejaran pasar, que lo dejaran. Yo no hallaba para dónde tirarme, porque ya realmente estaba allá. ¿Y cuándo fue eso? El viernes. Pero empezó el jueves, el jueves hicieron el escenario. A mí me tocó el viernes porque el jueves empezaron a ponerlo más tarde, yo ya había llegado a trabajar. ¿Y tú estos días con el mismo caos viernes? Yo el domingo fui a la feria y me devolví por allá, por esta calle, ¿cómo se llama? Y me tuve que devolver, y me tuve que irme por la independencia porque después el tráfico la tiraba allá, me daba una tremenda vuelta para llegar acá. O estaba eso armado. Oye, Isabel acá tiene un negocio, me dice, la verdad es que a mí no me dejan pasar ni los clientes. Ahora lo escucho bien, José Pris. No, lo que pasa es que la vecina constata algo que ya lo vimos, digamos, a través de la imagen que nos compartió un vecino. En el fondo esto partió el jueves. Son hartos días y por supuesto también da cuenta de la sensibilidad del lugar. Esta ambulancia que se vio atrapada o quizás, me imagino que no hubiera sido la única. Eso es lo más grave de todo. Claro. Parte de las consecuencias, nosotros vemos lo complicado que está el tránsito ya para personas que no pueden llegar a sus trabajos, pero lo más sensible y lo más delicado es que, por ejemplo, una ambulancia no pueda avanzar. Imagínate la gravedad de eso. Ahora, Rodrigo, vimos pasar incluso una camioneta cuando tú nos estabas mostrando en vivo, una camioneta de la municipalidad, un camión tres cuartos. ¿Puede ser que empiecen a trabajar o solamente van a hacer acto de presencia? Así es, mira, yo... Puede ser, yo no me alcancé a acercar justamente a ese camión, un camión tres cuartos, pero de hecho, el que está allá, usted, señor Isabel, que usted conoce más aquí cómo se arman y se desarman los escenarios después de tantos años acá. ¿Serán ellos los que tendrían que comenzar a desarmar el escenario? No lo sé, en realidad no lo sé. Tenemos la duda acá con Isabel, porque cuando justo pasaron, se me acercó Isabel. Muchas gracias, Isabel. A ver, porque no hay un taco ahora, porque hay un carabinero en Recoleta no dejando pasar para acá. En Santo Dumont con Recoleta. Muchas gracias, Isabel. Sí, justamente lo que nosotros suponíamos. Yo me pasé, yo me pasé y le dije, por favor, si trabajo ahí en la esquina. Y traía mi perrito y traía mi colación, mi hermoso. ¿Y ahí le dejaron pasar? Sí. Ya, claro. ¿Y el taco para allá cómo está? Intenso. ¿Para qué le digo? Muchas gracias, Isabel. Ahora se mueve el despejadito ahí. Lo que suponemos nosotros, retomando el punto, José, que ese camión algo tendrá que ver con el despeje de ese escenario, con el desmonte del escenario. Y como tú dices, claro, se ve más despejado acá, pero el carabinero está trabajando en distintos puntos. Es por eso que en este punto, ahora, se ve menos flujo. Pero, ¿cómo estarán los otros puntos? Es lo que yo me pregunto. Mira, y yo me imagino que la prioridad, y dejan pasar a los pacientes, a quienes van al hospital, y probablemente también chequeando que lleven la hora, si es que la tienen. A los trabajadores. Claro, a los trabajadores. Es bien complejo cortar el tránsito en otro punto, porque sabemos que hay personas que necesitan llegar a ese lugar. Ahí viene una ambulancia, por ejemplo, Rodrigo. Claro, y esa ambulancia tiene que haber estado atrapada en el taco de allá, porque ahora, claro, se ve despejadito aquí, pero lo que pasa es que están desviando el tránsito allá, entonces están presionando otra avenida. Claro. Rodrigo, nos vamos a mantener atentos a lo que pase ahí en el lugar, y ojalá que se empiece a desmontar el escenario, pues si lo que uno quiere ver es gente trabajando. Sobre todo hoy día, en donde las personas vuelven con todo a sus labores de trabajo, en un día hábil. Tienes una gran pregunta que hacer. Y...